Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Las mejores fotos de la primera finalista, Mati Álvarez, las traemos para ti. Y es que el pasado domingo, la atleta del equipo de Titanes se impuso a Cassandra Asensio y a Evelyn Guijarro. Durante la transmisión del pasado domingo de Exatlán México, se definió a uno de los finalistas de la cuarta temporada, tanto en la rama varonil como en la femenil. De esta forma, Mati Álvarez, una de las favoritas de los seguidores del programa, para llevarse el anhelado trofeo por segunda ocasión consecutiva, tras ganar la tercera temporada. Y es que fue durante una ardua competencia en los circuitos donde la atleta de Titanes se impuso sobre Cassandra Asensio y Evelyn Guijarro, ganando así su boleto para la gran final Exatlón México. Y es que hasta el momento, se sabe que Mati competirá en la final contra Evelyn, por lo que no se repetirá la final de la edición pasada en contra de la basquetbolista. Por ese motivo, te traemos las mejores postales de Mati Álvarez a lo largo de las más de 30 semanas en las playas de República Dominicana. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a... ¡Expreso a ti si es tu canal! ¡Denle like, por favor! No repienten ninguno de vuestros videos. Adiós.